Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video, mi nombre es Lupita Rios y gracias por estar aquí. Muchachas, ¿están sucias? No. El día de hoy les quiero compartir un haul de Costco. Ojalá fuera patrocinado y pagado por Costco, pero no señores, es patrocinado por nosotros. Tengo algunas opiniones que me gustaría darles, así que espero les sirva este video y vamos a comentar. No creo que pueden ver, pero atrás de mí tengo todo el mandado que compré. Este mandado, no todo, pero más o menos estoy pensando que tres semanas, que la verdad pienso que está muy bien para cinco personas o seis. Nosotros somos, pues, cuatro. ¿Me lo das bien en cuenta? No. Y teniendo en cuenta que a veces vamos y venemos. Estoy en el departamento, por si no conocen la cocina, este es el departamento aquí que tenemos. Mi casa está allá. Y me voy a llevar todo esto para mi casa y muchas cosas. Las mantengo congeladas porque es bastante mandado, vamos a decirle. Es bastante. No compro así usualmente, pero tengo como tres meses que he estado comprando así de un poquito más de cosas a la vez. Y siento que me funciona mejor. Siento que es más fácil para mí saber qué tengo y cocinar, darme ideas. Me gusta porque sale más barato que estar pidiendo DoorDash a cada rato. En ocasiones me la paso ocupada y es más fácil pedir DoorDash que hacer. Y la verdad sale más caro. Cualquier vueltita de DoorDash es bastante. Así que voy a ver cómo me siento. Y a lo mejor voy a tener que comprar muchas cosas en el plazo que tengo pensado volver a hacer otra orden, pero muchas cosas me van a quedar y otras cosas voy a necesitar reemplazar. Como ejemplo, verduras y frutas. Leches no tengo aquí porque eso lo compro en la Walmart, por ejemplo. Como leche de galón, jitomate, cebolla, cilantro, todo eso es aparte. Y les digo muchas cosas de estos para tres semanas, unas cosas hasta un mes me van a durar. Y aparte ya tengo cosas en mi alacena, en mi refrigerador. Entonces ir rotando. Les voy a platicar un poquito de las comidas que tengo en mente. Así que espero y se agarren ideas también. Yo sé que muchas de ustedes también se la pasan ocupadas y es difícil hacer de comer todos los días. Yo lo digo porque tengo tres hijos, trabajo y mi esposo también. Entonces en ocasiones andamos bien ocupados los dos. Si él me ve que yo ando ocupada, mi esposo es de los que él también se pone y hace algo de comer. Entonces él al tener aquí comida ya lista, siento que es fácil para él también sacar algo del refri y hacer rapidito. Ya sea para él o para los niños. Que casi no sucede, pero si llega a pasar, que tenga cosas en el refrigerador. Porque ha habido tiempo, mucho tiempo que no compro cosas y nunca tengo cosas en el congelador y batallo. Como para idearme de hacer comidas y todo eso. Y siento que los niños ahora que están creciendo, Dailin tiene ocho y el niño tiene cinco. Pero siento que están creciendo y conforme van creciendo o van comiendo más. No quiero pensar o imaginarme lo que gastan ustedes allá en sus casas. Si tienen hijos adolescentes de quince, dieciséis años, que creo que más los varones, ¿no? Comen, comen más. Entonces, si ahora entiendo a mi hermana, porque ella pues tiene tres hijos varones. Y me acuerdo que decía que le barrían así la comida y tenía que hacer almuerzo, comida y cena diferente. Porque se acaban las cazuelas. Y ahora entiendo, a cada rato tengo que hacer algo para el desayuno, algo diferente para comer y algo diferente para cenar. Porque, sí, no me dura. Y otras veces hago cazuelas grandes que me dura hasta para el otro día. Entonces, esos puntos extra. Porque me ahorra muchísimo tiempo. Algo que hago es eso. Hago algo grande para que me dure para la comida y la cena. O para la cena y para el otro día. Porque me ahorra mucho, mucho tiempo. Ya estoy como las mamás que hacen sus cazuelotas de pozole, ¿no? Creo que voy a empezar a hacer pozole. A mis hijos les gusta el pozole. ¿Les gusta el pozole? Les encanta el pozole. Vamos a ver un tour. Siento que estoy haciendo trampa porque muchas de estas cosas ya están preparadas. Nunca he comprado. Es mi primera vez. Ahí está Dalí. No, nunca compro eso. Pero quiero, aunque los compres ya he hecho, hice mis cuentas y sale mucho más barato que comprarlo literalmente calientito y hecho. Ahorita les voy a explicar. Vamos a empezar de abajo para arriba. No creo que habían visto lo que tenía abajo. Es mi primera vez comprando así de muchos rollos. Pero voy a dejar unos aquí. Los guardo allá. Y otros me los voy a llevar para mi casa que vienen siendo 12 rollos. Pero ustedes saben que aquí también tenemos que limpiar lo que son cocinas, baños, espejos en los departamentos. Así que voy a tener que dejar unos aquí. Y llevarme otros para mi casa porque igual para aquí para trabajar o Daniel ocupa siempre para limpiar los departamentos que rentamos. Así que estos están muy bien y son cortitas las hojas. Para lavar, este trae 104 cápsulas y usualmente compro de líquido, pero me gusta en ocasiones comprar de este. A Daniel, a mí se me olvida echarle a la secadora, pero cuando él echa a secar siempre le pone de esas toallitas. Estas bolsas para la cocina dice que vienen 200 bolsas. No para la cocina necesariamente porque les digo aquí usamos y también cuando limpiamos apartamentos necesitamos muchísimas bolsas porque en ocasiones nos dejan basura. Así que para eso, oxyclean para lavar sábanas y todo eso, calcetines, ropa manchada. Y creo, voy a poder, voy a ver si puedo, les pongo los precios aquí en pantalla conforme les haya mencionado las cosas porque quiero que vean los precios si les conviene o no. En Costco necesitas membresía. Entonces, creo que sí sale un poquito más económico. Pero usualmente compro de estos botes que traen un montón de nueces, semillas, cacahuates, pistaches. La verdad me los barro como si nada a todos nos gusta. Danielito, Daylin casi no, ¿verdad? Pero Danielito sí come muchas almendras, Daniel. Esto va de la comida, pero aquí ya no había espacio arriba. ¿No? De esta para lavar. No estoy segura cuánto cuesta esta, pero creo 17 dólares y es la grandota. Es la grande para cuando lavas le pones un poquito y huele la ropa bien delicioso. Este, compré una caja, nunca había comprado de estas cajas. Compro de las que creo que son 6, ¿no? Pero esta trae 18 cajitas adentro para hacerles mac and cheese a los niños. Esto me va a durar un montón. Igual no se echa a perder. Pasta de dientes. Nosotros usamos de esta pasta de dientes si se preguntan. Miren, estos son los taquitos que les digo que ya vienen hechos. Igual los puedes, yo creo, freír o meter a la air fryer o en el horno. Dice que trae carne, frijoles, queso, tortilla de harina. Me imagino que están bien. Y trae 16. Y si no me equivoco, aquí les dejo en pantalla cuánto cuestan. Pero estoy segura que sale más barato porque fuera como si fueran unas tres órdenes. Y las órdenes, esto está más barato que 24 dólares que te saldría la orden. Igual tienes que hacer tu salsita y lo que acompañes tus flautas. Pero la verdad ya fuera el colmo no querer hacer ni nada. Entonces ya fuera demasiado huevona, ¿no? Como para un día de apuración que ande ocupada o algo, tengo esto en el congelador. Lo saco y le doy a mi familia. Igual esto dice que en 7 minutos es pollo con, dice que como con miel y con ajo. Y me imagino que está rico. Pasamos al jabón que es como, no, es como cloro, ¿verdad? No, no dice que 0% cloro. Pero es como para lavar cobijas o cosas blancas. Para eso lo quiero porque yo tengo sábanas blancas y espero que me funcione. Y esta cosa para lavar lo que vendría siendo el baño. Dice que trae 36 rellenos y una cabeza para tallar. Ojalá y me guste. Voy a ir abriendo cosas porque yo sé que quieren chismear conmigo. Ok, así son las cabezas y según las vas tirando. Aquí está la... Ay, van las ambulancias, ¿qué pasaría? Ok, ahorita lo voy a estrenar aquí en el baño. La pasta ya se las enseñé. Este, pasamos a... De vez en cuando me gusta comprarles, no todos los días. Pero sí, de vez en cuando les compro ya sea que galletas. Y esta también la compré ahí. De esas, este... Se las pongo arriba en lo alto para que no las agarren. Pero ya sean galletas o sabritas o leyes. Y estas, miren, ya me las abrió Dailín. Trae de todas estas. Igual cuando va a visita me gusta tener algo con que snackear la gente que estamos platicando. Y saco una galletita. Ahora miren estas. Estas son leche, proteína. Son de estas mismas que tengo acá. Esta me tomo como una al día. O sí, más o menos. Le pongo a mi café. Este, en vez de tanto endulzante, le pongo una de estas a mi café para no consumir tanta azúcar. Dice que tiene solo un gramo de azúcar. Y aparte es proteína. 160 calorías. Está más que bien. Me siento mejor tomarme mi café con esto que con lo que normalmente me lo hago. Y como vamos a comer todo esto, también voy a ocupar esto. Que es papel de baño. Trae 30 rollos. Dice que grandes. Este, hay que... Queramos o no, se tiene que usar el papeliuski. No, sí, pues papel de baño normal. Igual voy a dejar unos rollos aquí y otros me los llevo para allá, para mi casa. Vi estos que son pedazos de tilapia. Este, los voy a congelar. Mucha comida de esta la voy a estar congelando, muchachas, para llevármela congelada. Y si puedo dejar otras cosas aquí, las dejaré. Pero miren. Esto es donde les digo que voy a hacer trampa. El otro día compré un arroz de este. Y sí nos gustó. Está sabroso. Está bastante grande. Vienen como, dice que seis bolsas. Ajá. Puedes hacer, ejemplo, si quieres una comida nada más. No estoy segura cuánto cuesta esta caja. Aquí les dejo el precio. Pero trae seis. Y está lista en minutos. Yo pongo como tres bolsas y para una comida. Entonces me sirve para dos veces. Que les digo que está más que bien porque siento que hago trampa porque ya está lista la comida. Estas no sé si las han probado. Que vienen siendo la pasta de Alfredo de aquí de Costco. Dieciocho dólares cuesta todo esto. Muchachas, yo esto lo meto al horno y queda tan rico. Queda bien sabroso. Nunca había comprado mac and cheese, pero me imagino que igual está sabroso. Entonces este vale trece. Y saben que he visto que puedes congelar esta charola. Así como está aquí, pum, la metes al congelador, la congelas, la sacas dos, tres días después cuando la necesitas. Estas son, según es, que es, es lasaña. Que también se me hace, pues muy bien porque ya viene hecha. Ya no tienes que, vale diecisiete, pero te sirve para cuántas personas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, para seis personas. Que la verdad si lo divides entre todas las personas, sale súper barato en mi opinión. Estas bolsas de queso las congelo. Le corto aquí, viene para cortarse. Es mozzarella. Lo congelo y luego cuando lo saco ya está para las quesadillas. Pero usualmente lo hago, como le echo como de aquí para acá. Una cazuela de frijoles, cuando estoy friendo frijoles. Y queda bien sabroso este queso en los frijoles, como derretido. Taquitos. No los he probado, así que no sabría decirles. Pero ya sea que los meto al freidor, al horno. Más bien al air fryer. Si quieres para más rápido. Dice que trae treinta taquitos. Y me imagino que estos a los niños les gustan. Porque les gustan mucho las flautas. Spring rolls. La verdad sí están sabrosos, me gustaron. Los metí al horno el otro día y yo ya había comprado de estos. Mantequilla, nada de lo normal. Igual la puedes congelar muchachas. Compras así un paquete grande. Y lo congelas y nomás vas sacando lo que necesitas. Jamón. También yo lo congelo muchachas. Ejemplo, aquí ahorita voy a dejar una. Saco una y los demás lo congelo. Este, acá tenemos estos vegetales. Creo que yo había ordenado otra cosa, pero me trajeron esto. Lo congelo también para hacer algo rapidito. Ejemplo, este pollo, un pedazo de pollo. Lo frío lo guiso y esto lo guiso aparte. Y ya tengo una comida rápida. Esto para los desayunos también son... Sausage, pizzas, nunca las he comprado, pero según me imagino que están muy bien. Son cuatro. Para, les digo, estos días que de verdad ya no puedes más y quieres algo rápido. Estos tocinos compré dos paquetes porque la verdad están más que bien. Están súper gruesos, quedan bien sabrosos. Me gustan mucho. O sea, son como cuatro. Dejen paso. Acá tenemos callo. ¿O cómo se llama? Sí, ¿no? Esto es como marisco y guisadito. Compré carne molida. Nunca he comprado carne molida aquí. Me imagino que está buena. Y si compras de la marca Kirkland, sale más barato. Estos callos, quiero ver, está grande la bolsa. Miren, esta es mi mano. Y estas latas de salsa, porque en ocasiones me gusta hacer como chilito. Ejemplo, un chilito con pollo o res o puerco. Y con salsa, este, de volada. Queda, como es algo huevón. Pero de vez en cuando me gusta tener a la mano. Esto también es algo huevón. Popusas. Dice que birria y queso. No sé qué tal. Vamos a ver. Esto lo compré también el otro día. Y esta es mi segunda vez ordenándolo. Sí está bueno. Vienen varias bolsitas. Este, creo que son como unas, ¿qué? ¿Seis bolsas también? Seis bolsas, ajá. Y como si quieres hacer una servida para una persona o para seis personas. Dice que en el microondas tres minutos yo lo puse en una sartén. Y le puse, le trae hongos, pero yo le piqué más hongos. Y le puse más brócoli y pedazos de pollo. Entonces, no trae pollo, pero tú le, tú lo haces a tu gusto. Como ya tenía el pollito hecho, nomás lo revolví con más hongos y más brócoli. Y me rindió más y quedó más sabroso. Igual compré de este Coconut Aminos, que es como soya. Para ponerle o para hacer diferente forma, ¿no? Esta salsa búfalo, a lo mejor el otro día me vieron que hice unas alitas. Búfalo con estas. Con una es suficiente para unas 20 alitas. Esta salsa también me gusta para las pastas, para las sopas. También está bien y te duran. No se me echan a perder. Pero no crean que me dura tanto. Mis hijos les encantan las alitas. Así que, oh, de veras, compré alitas también. He estado escuchando que decían que los panes de Costco, que los croissants de Costco. De verdad que sí. Miren, este vale $5.99. Y trae un montón de panes. En cambio, en la Walmart, un pedacito así, creo que traen como 6 y es lo que vale. No estoy segura, pero $5.99 para todo ese pan está barato. A los niños les gusta esto, que es ravioli con queso y espinacas. Igual se los puedes hacer. Como estas, si quieres, con esta salsita queda bueno también. Les digo, son opciones rápidas de cocina. Como esto, ya sé que quieras hacer tacos. Igual el pescado, tacos de pescado. O albóndigas. Pero como todo lo demás lo tengo que comprar aparte de lo que serían las calabazas, las papas. Todo eso lo compro aparte, pero esto quiero tenerlo congelado. Y aquí es la mera trampa. No todos los días, pero hay ocasiones. Yo siempre pongo frijoles de vez en cuando. Pero hay ocasiones que de verdad no hay yo ni qué hacer de comer. O ya es noche y algo rápido. Bueno, pues frijoles. No tenían frijoles enteros. Tenían nomás refritos, así que los compré. Pero les digo, para algo rapidito. Si quieres frijoles. Entonces, muchas de estas cosas siento que me van a ahorrar tiempo y dinero a la vez. Porque ya no voy a estar ordenando tanto. Y voy a tener ahí a la mano a ver cómo me siento este mes. Este es el mismo pollo que tengo allá. Pero de verdad, este pollo, mirenlo. Es pollo rostizado, pero de verdad está tan sabroso. A los niños les encanta. A Daniel también. Ya viene cocinado, así que ya es trampa también. Pero en cinco minutos está listo. Y está bien sabroso. Para rápido. No quiero sacarlos, pero son las alitas. Estas alitas me sirven para unas tres veces. Y con esa salsa búfalo que les digo, queda muy bien. Bye. Bye. Miren, estas son esas sopas que están allá. Así vienen. Como porción chiquita. La congelas. Creo que es todo. Pues bueno muchachas, voy a tratar de congelar todo. Y lo demás lo voy a acomodar como lo que me va a llevar. También, a ver si no me doy una aquí. Compro estos botes de aceite. Ya hace como una semana ordené. Y miren ya donde la llevo. Estos botes de aceite de olivo. Me gustan. También compré de estos. Aerosol. De olivo también. No, este es de aguacate. Vienen dos en un paquete. Y también compré este paquete. También para algo rápido. Este. Atún. Ya sea que quieras hacer tostadas. Hay que picar el jitomate. Cebolla. Lo que tú quieras. Ponerle a tus atunes. Por una ensalada. Tostadas. Como a las ensaladas. Como de pura lechuga. Les pongo atún arriba. Y si no tengo pollo. O si no tengo jamón. O no tengo tocino. Entonces saco una. Y las orejas de roja. Que he comprado varias cosas ahí. Que me gustan. Ejemplo. Estas. Almendras con chocolate. Son de los mismos botes. Y estos son pasas con chocolate. El otro día ordené higos. Como también he ordenado mangos. Pero como en ocasiones. Tienes ganas de amascar algo dulce. O como yo. Como un chocolate o algo. Y eso siento yo. Son mis snacks saludables. Si no me como un higo. Me como una. Un puño de pasas con chocolate. Y quedo a gusto. ¿Qué más? Creo que es todo. Creo que. Sí. Creo que es todo lo que. El queso. Lo acabo de sacar del reje. Este queso también es de La Cosco. Bolsa bastante grande. Este es de dos y medio libras. Cuando la compras viene de a dos. Dos bolsas. Ya sea para las quesadillas. Para los frijoles. Para las sopas. Como las pastas. Con esas salsas blancas. Que les enseñé. Le pongo a veces un puñito. Dos de este queso. Para que quede más cremoso. Y. Este. También lo puedes congelar. Yo lo congelo. El secreto está en congelar. No me puedo acordar que más. Les quiero enseñar. Pero. Si. Tengo notas o algo. Se los dejo arriba del video. Ya saben. Y pues nada. Síganme en el canal de vlogs. Allá van a estar viendo. Cómo voy acompañando estas comidas. Cómo las voy haciendo. Y. Pues sí. Para que se den idea. Les digo. Si se la pasan. Ustedes están bien ocupadas. Siento que esto. Nos va a ahorrar mucho tiempo. Igual. Tengo otras cosas. Que me gusta hacer. Como cuando no tengo tiempo. Pero. Son ideas. Nada más. O. Igual. Puedes. Puedes. Hacer tus propios taquitos. Es lo que yo en ocasiones he hecho también. Y me han visto. Si me sobra una charola de frijoles. Y no la quiero. Este. Desperdiciar. Caliento mis tortillas. Hago taquitos de frijoles. Como dobladitos. A la mitad. O. Este. Burritos. Si tengo guisado. Y los congelo en bolsitas. Y luego los voy sacando. Cuando. No. Hayo que hacer de comer. Y los meto a la. Air Fryer. A la. Freidora de aire. Y. Quedan sabrosos. Este. Para no desperdiciar la comida. Así es como la voy. Reutilizando. Como emburritos. Y los congelo. Eh. Taquitos. Y voy congelándolos. Mmm. Son unos ejemplos. A lo mejor si me siguen. Ya saben que. Me han visto que hago. Todas esas. Faramayas. En mi canal de vlogs. Así que. Eh. Ojalá les haya gustado el video. Y díganme. Si les gustaría que les siga haciendo. Otra vez. Que vuelva a comprar. Para ver si. Compro lo mismo. Estaría padre. ¿No? A ver si compro lo mismo. O compro diferente. Que las veo en unas. Tres. Cuatro semanas. Tal vez cuando vuelva a hacer. Una orden así de grande. Y entre. Entre lo que queda del mes. Les voy enseñando. Lo que compro. ¿Ok? Así que las veo. En el otro canal. Próximamente. Muchísimas gracias por ver. Y díganme. ¿Cuánto gastan ustedes? Yo les voy a dejar. En la descripción. ¿Cuánto gasté? Ok. Díganme. ¿Cuánto gastan? ¿Y cuántas personas son? ¿Y sus secretos? ¿Qué hacen? ¿Ustedes? Para que. Estirar el billete. Y que dure el mes. Y. Sí. Déjenos sus consejos. Para todas. Que nos sirva. ¿Ok? Estirar el billete. En la descripción. Estirar el billete. Amén.